¡Hola mis fabulosos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando de el agua lamerar de Redken. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, y yo hice una encuesta, señores, que ahora que me acuerdo, cuando hice el video de la Plex, creo que no le subí esa encuesta en el video. Ahora es que me acuerdo, señores, imagínense ustedes, más de una semana después, yo hice una encuesta donde les preguntaba que si querían que estos productos los probáramos aquí en el canal y ustedes me dijeron que sí. Entonces después les dije, bueno, pero ya que quieren ambos productos, ¿cuál de los dos va primero? Y el que ganó fue el de Olaplex y por supuesto el de Redken quedó en segundo lugar, pero mi amor, aquí está, él no se queda atrás. Entonces, ustedes saben que esta tecnología lamelar a mí me gusta muchísimo, me parece que es como súper eficaz. Yo les digo una cosa, yo pienso que esa tecnología lamelar es perfecta para el invierno. ¿Por qué? Porque como en lo que consiste la tecnología es que esto es un acondicionador, pero líquido, básicamente, como pueden ver allí, es súper rápido, es eficaz. Tú te lo pones unos cuantos segundos, hay algunos que son por un minuto, pero la mayoría es un segundo, te lo pones ahí y sales, ¿entiendes? Entonces no estás en el baño, ni tienes mucho tiempo, algún producto en la cabeza, ¿verdad? En invierno, así, donde todavía hace bastante frío, entonces tú dices, mira, esto es efectivo y eficaz, no tengo que esperar media hora y tal y cual. Entonces yo creo que este es un producto perfecto para la época de invierno. Pero bueno, vamos a dejarnos de chiste y vamos a hablar de este producto. Este es el Stream Bleach Recover, que obviamente es el agua lamelar de la marca de Redken. Yo la marca de Redken no la había probado mucho, he probado, tengo una proteína de ellos que me encanta para el cabello. Y bueno, este es el segundo producto. Hay algunos por allí que he estado viendo y que me llaman la atención, pero Dios mío, hay que ir con calma porque es que no se puede con tantos productos. Pero bueno, vamos a hablar de este producto. La marca define este producto como un producto que trata y acondiciona el cabello de forma eficaz. También dicen que este producto va enfocado a los cabellos que contienen tintes, que contienen mechas, que están colorados, como lo llaman ellos. Básicamente, señores, aquel que se pone un colorcito, una mecha o que se hace algún proceso de color en el cabello. Ya que estos cabellos tienen tendencia a afinarse y obviamente a perder el grosor. Por lo acoso del producto, este lo que va a hacer es a penetrar en profundidad en esa hebra hasta llegar a la estructura del mismo para darle suavidad, salud y obviamente brillo. Una cosa que me gusta es que entre sus ingredientes principales tenemos lo que es la centella asiática y esta lo que va a ayudar es a fortalecer el cabello. Y por supuesto, entre otros beneficios está que recupera lo que es esa hebra dañada y maltratada. También que nos va a dar un cabello mucho más sano, mucho más fuerte y mucho más resistente. Y por supuesto, nos va a dar un cabello con mucha suavidad y con mucho brillo. Y su recomendación de uso es que obviamente después que te laves el cabello con tu cabello húmedo, te apliques este producto de medios a puntas y te lo dejas allí entre 3 y 5 minutos. Entonces, yo les voy a hablar ahora de mi experiencia. Bueno, yo hice tal cual como ellos dicen, me lavé mi cabello y me puse el producto. Tengo que decirles que este también tiene lo que es, quizás no se vea, miren allí les tiene muy muy clarita lo que son las medidas. Pero por ejemplo, ustedes dirán, no, que todo esto te consumiste. No, porque realmente el producto no vino, o sea, no vino hasta aquí arriba de lleno. Quizás vino, no sé si por allí o un poco más abajo, pero me quitaron unas medidas. Esto no vino full. Nada más les digo. Pero bueno, igual yo uso mucho producto, o sea, eso yo lo reconozco y bueno, es algo que me gusta. Total, que me lo puse y me lo dejé allí. Tengo que decirles que cuando me lo puse, curiosamente, con este producto no sentí el calorcito ese que me producen. Por ejemplo, el agua lamelar de Kerastase o el de, ay Dios, el de Garnier. ¿Garnier es? Bueno, sí, que de hecho, les voy a dejar esas, esa lista, porque quiero hacer una lista de reproducción con todos esos videos. Se los voy a dejar aquí para que vayan y lo vean y también en la caja de información, porque bueno, si están buscando o quieren probar lo que es la tecnología lamelar en el cabello, pues allí tienen varios reviews de varios de los productos que he probado o de los que yo sé que están ahora mismo en el mercado. Total, que me lo puse, pero no sentí ese calorcito que siento con las otras aguas lamelar. Me pareció curioso, pero bueno, tú dices, bueno, no todas tienen que ser iguales. Me la apliqué, no me hizo la pequeña esfumita que hace. Tú dices, pero bueno, no pasa nada. Y no voy a decir que el cabello se me desenredaba así solito, ¿por qué no? Pero tampoco estaba duro, porque hay productos de estos que te pueden poner un poco el cabello duro, pero a mí no me lo puso duro. Yo me lo dejé allí, señores. Yo no voy a decir que fueron cinco minutos. Yo creo que fue un poco más de cinco minutos que me lo dejé y obviamente aclaré. Eso sí, mi amor. Cuando yo empiezo a aclarar, que me empiezo a pasar la mano, ese cabello se transforma. Eso se pone babita, 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 babita. Se pone súper, súper suave. Se puso súper suave, me lo saqué bastante bien. Y bueno, ayer, yo les voy a mostrar, creo que tengo el video de mostrarles cómo tenía el cabello antes y cómo, porque me lo lavé ayer. Y cómo me quedó ayer luego de haberme pasado la plancha, porque ustedes saben que yo me seco, o sea, me dejo que el cabello se me seque al natural. Hay veces que me echo aire con el secador y luego me paso la plancha. Yo uso la plancha a vapor, la waterproof, digo la waterproof, la steam pud de Rowenta con L'Oreal. Bueno, esa es la que yo uso y bueno, es lo que siempre hago. Entonces se los voy a enseñar y bueno, ya en el día de hoy, les digo, eso lo hice en el día de ayer y en el día de hoy pueden ver el resultado con el cabello. Yo el cabello lo siento suave, lo siento ligero está, o sea, miren, o sea, eso está ligero, eso no se apelmaza. Me parece que está bien, pero les tengo que decir, bueno, miren el brillo ahí, ¿verdad? Me parece que el producto es bien, pero sinceramente no me emociona. Usted me dice, no, mira, entre este y entre el de, el que está aquí en España, ¿cómo se llama esta gente? Del de L'Oreal, del día que tengo uno allí, me quedo con el de aquí, sinceramente, y no sé, quizás tengo que probarlo más, no lo sé. El brillo que tiene, bueno, tiene un brillo bien, el cabello está bien, las puntas están bien, pero no sé, siento que me falta como hidratación comparado con otros productos. Y también me llama la atención porque estos son, digamos, que están bajo todo este y el de L'Oreal están bajo el mismo imperio que el de Kerastase. Entonces me llama la atención porque yo decía, bueno, quizás es lo mismo, no lo sé. Tampoco tiene, tampoco tiene por qué ser el mismo, pero bueno, esas son las conclusiones que yo voy sacando. ¿Me gusta? Sí. ¿Me encanta? No. ¿Me pone loca? No. ¿Lo volverías a comprar? Sinceramente, creo que no. O sea, entre este y el de el Vive, el de L'Oreal, como les digo, creo que me iría por el de L'Oreal porque creo que conseguí mejores resultados. ¿Que el cabello está suave? Sí, está suave. ¿Que tiene brillo? Sí, señores, tiene brillo. Sí, es que tiene brillo, está suavecito, pero no sé, hay algo que no me termina de cuadrar, ¿sabes? O sea, no, no, no sé, no sé, hay algo que no, me le falta como esa chispa. O sea, quizás me falta humectación porque hidratado está, pero creo que quizás me falta humectación. Algo me faltó allí que no, el producto no me cautivó. Que no me haya funcionado a mí a la perfección y que me haya cumplido mis expectativas, no significa que no te vaya a funcionar a ti. Eso hay que dejarlo claro y también tengo que dejarlo claro que yo tengo las expectativas bastante altas en cuanto a productos de cabello. O sea, que eso se los dejo por allí. Pero bueno, de recomendarlo, yo lo recomendaría quizás a una persona que no tenga el cabello tan seco como el mío. Y creo que se le iría bien porque hay mucha gente que ama este producto, ¿verdad? Así que nada, señores, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció, díganme si les gustó o si no les gustó. Cuéntenme, señores, cuál ha sido su experiencia con este producto. O si tienen algún otro agua lamelar por allí que hayan probado y que les diga, mira, ni los que esto me gustó, esto no me gustó. Recuerden también que les voy a dejar por allí la lista de reproducción en cuanto a agua lamelar que he usado y que les he mostrado aquí en el canal. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que si nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe también al lado, es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.